Hola, yo vengo de México, de Guadalajara. Yo vengo de Colombia, desde Bogotá. Ay, yo estoy impactada. La gente realmente está emocionada, está prendida, y bueno, las veces de las 5 de la mañana en la calle, echando porras y muchos ánimos. La gente lo siente realmente, siente el rally en todos los pueblos que se va pasando, no solo este año, sino el año anterior. Son aglomeraciones. No, muy lindo. Argentina a mí me encanta. Para mí los salarios son espectaculares. A mí me encanta. Yo creo que la calidad del latino está en cualquier ciudad, en cualquier país. De todo este cómodo, desde Norteamérica, que es México, hasta la Patagonia, siempre estará de ese aliento latino, esa amistad, esa camaradería. Que sí, estamos en desacuerdo con los argentinos son su café y sus medialunas de desayuno. Eso no es suficiente. Es que es desayuno, no es almuerzo. El almuerzo es horario de almuerzo. Disculpen, eso no es suficiente. El desayuno es desayuno, cafecito y medialunas. No, no. Acá buscamos un desayuno, mexicano o colombiano. Y solo nos dicen, hay café y medialuna. Y vamos a otro pueblo y hay café y medialuna. No, definitivamente San Juan es un paraje espectacular. Los desiertos que hay en Buenos Aires, definitivamente. ¿Cómo no pasar hasta allá? Un saludo a todos los mexicanos. Ojalá pudieran venir más y aventurarse en esta travesía, que es bastante retadora, pero muy reconfortante. Y sobre todo venir y conocer este país, que es maravilloso. Para los colombianos, que es Dakar, en Argentina. En este segundo año nuevamente recibimos ese calor de los argentinos. Entonces, invitarlos que vengan a estas tierras y verdaderamente disfruten todo lo que hay acá por ver.